A comer, siempre que cocino con masa, sazones, no es por nada pero queda delicioso El ajonjoli, la cebolla y el apio, hoja de laurel, el limón y los ajos Salsa del compita para entrarle a la carne, yo siempre cocino con masa, sazonado El maestro del sabor Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Instituto Mexicano de Gastronomía para seguir creando una de las ricas recetas elaboradas para ti Este día vamos a hacer un cortadillo de cerdo con nuestros sazonadores de la marca M Sazones Los ingredientes de nuestro cortadillo serán los siguientes Tenemos por aquí nuestro sazonador completo de la marca M Sazones Vamos a utilizarlo, vamos a utilizar también ajo granulado y por supuesto comino que le va a dar un sabor, un toque especial a nuestra receta Tenemos milanesa de cerdo, cortada en fajas Tenemos por acá chile chipotle, tomate saladez, cebolla blanca y cilantro para darle un toque Ya tenemos nuestra carne aquí lista, lo que vamos a hacer es proceder a condimentarla Vamos a utilizar el sazonador completo Vamos a utilizar un poquito de ajo granulado Y vamos a incorporar todo a la carne Ya que tengamos todas nuestras especies incorporadas en nuestra carne Vamos a proceder a llevar al fuego ¿Sí? ¿Me acompañan? Por acá tenemos ya nuestra cacerola con aceite vegetal suficiente Vamos a incorporar la carne Vamos a sofreír, como nuestra milanesa es delgada la cocción va a ser rápida No vamos a tardar mucho tiempo en hacer este platillo Esto lo dejamos por aquí Y continuamos agregando ahorita que esté la cocción ya un poquito más avanzada Los demás ingredientes Ok, nuestra cocción ya avanzó un poco Vamos a ir colocando los demás ingredientes Vamos a poner primero el chile chipotle Yo le voy a poner dos piezas porque por si me gusta lo picoso Vamos a poner cebollita Y jitomate Vamos a incorporar todos los ingredientes aquí Y los vamos a dejar que suelten sus jugos Que se ablande un poco Para continuar con nuestra cocción Ok, continuamos Ya aquí tenemos una cocción ya mucho muy avanzada Vamos a darle su último toque Vamos a poner un poco de comino de nuestra marca M Sazones Vamos a hacer un poquito generosos con nuestro comino Vamos a integrar también a nuestra preparación El cilantro que teníamos picado previamente Incorporamos Vamos a dejar un minutito más en el fuego Y vamos a pasar a bolsar el montaje Ok, tenemos aquí ya listo nuestro cortadillo Miren nada más que bonita imagen Y no están oliendo lo que despide esto Vamos a montarlo en una casuelita muy coqueta Para poder servir al centro de la mesa Y poder taquear de una manera muy cómoda Y que cualquiera de los comensales que nos acompañen O cualquiera de las personas que estén con nosotros Pueda tomar su buen taco Listo Como ustedes saben Estas y muchas más recetas Son creadas para ustedes Por el Instituto Mexicano de Gastronomía Con apoyo de nuestra marca M Sazones Estos son productos elaborados para ustedes Esperemos que les gusten Y pues buen provecho Yo siempre cocino Con Marsha Sazón amor El maestro del sabor El maestro del sabor El maestro del sabor